No me escucho, ahora sí, ahora sí, ahora sí, no me motiva, lo siento hermano, pero que esta mierda si se entiende, porque yo soy gordo, a mi me pegan comida, diles biché que yo le doy el plato fuerte, esto aquí se entiende, porque ya no funciona nene, soy un soldado, a mi nadie me detiene, esto es como el Mac Torres por lo que se entiende, porque mis rimas son el disparo de un AM. Puede ser, pero suena muy indiferente, no me escucho, pero escucha a la gente, él se siente el plato fuerte, pero ¿quién va a ganar si yo soy el postre de la muerte? Buscamos en esta liga, no me escucha la gente, ni la gente de la liga, manito, dile al de El Sonido, que yo como de esto, mejor no juegues con mi comida. Claro que sí, y eso ya se ve, una letra práctica, loco, pero sin nivel, aunque todo el mundo sabe que yo te arrodillé, la temática es comida, porque yo lo postré. Así que ¿qué quieres contar? No me puedes ni ganar, porque esto es realidad, este no tiene huevas y esa que es la realidad, porque se la saqué pa' venderla cualcabial. Suena mal, yo se no bien, porque este es el destino, la peli es de terror, porque soy un asesino, ilegal y no me importa un comino, él es comida con cara de perro y un restaurante chino. Y yo, dime cómo te muestran el peco que me quieres ganar, pero nos vemos hasta luego, estos son los juegos, pero me siento jigsawes de terror, porque estos son del miedo. Claro que son del miedo, y eso me lo dice Asec, pero yo le lanzo flechas como un guerrero azteca, porque no trajo minutos, solo se sacó libretas, esto parece Anabel, porque me enfrento una muñeca. Así que ¿qué? Esa mierda le pone el diseño, porque sabes que es lo triste que aquí yo te atrofio, hoy me salgo de tus sueños, porque tengo tanto odio, que me siento Freddy Krueger, matándote en insomnio. Puede ser, pero dile que yo aquí, desde que el barrio no sueña, yo no puedo dormir, la vida no me da para elegir, la peli es de terror, y hoy siento que esto es matar o morir. Ah, yo sí que puedo, como mierda me va a ganar el carnal, lo parto en instrumental, si es peli de terror, porque le pego y no se para normal.